¡Pero qué! Me busco un leche, me quiero casar Con una señorita de Portugal Que sepa coser, que sepa bailar Que sepa abrir la puerta para jugar Me busco un leche, me quiero casar Con una señorita de Portugal Que sepa coser, que sepa bailar Que sepa abrir la puerta para jugar Que sepa abrir la puerta para roquear Que sepa abrir la puerta para roquear Oh yeah, no, 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 no ¡Pero qué!